Gracias, presidenta, señorías. Nosotros, señor Paniagua, no vamos a apoyar. Vamos a votar en contra de esta iniciativa y se lo voy a intentar explicar. Porque de los cuatro puntos que ustedes establecen, el primero es mantener un compromiso en relación a la estabilidad financiera. Estamos de acuerdo. Y yo creo que este compromiso lo ha expresado la misma ministra de forma reiterada a lo largo de estas últimas semanas. Yo mismo lo he pedido en las diferentes comisiones y comparecencias. Pero es verdad que después, a continuación, establecen aprobar un plan con objetivos realistas de déficit y de deuda pública. Y estamos en plena crisis. Se va a probar otro estado de alarma. No sabemos cómo va a derivar la situación sanitaria y, consecuentemente, la situación social y económica. Realmente, hoy, sinceramente, ¿alguien puede hacer un plan realista de la evolución del déficit y la deuda pública a corto plazo? Pues, si somos sinceros, nadie puede hacerlo. Y se debe hacer. Sí que se deberá hacer. Cuando termine esta situación de crisis o esté a punto de terminar y tengamos la solución a la crisis sanitaria, se deberá efectuar. Pero, si no, somos nosotros los primeros, y supongo que ustedes a continuación, los que vamos a reclamar que se van a tener que tomar medidas y medidas económicas que van a tener un coste presupuestario. Y se van a tener que tomar más medidas cuando más acentuada sea la crisis. Por tanto, este planteamiento no nos parece realista. Necesario, pero a corto plazo imposible este plan de reconversión. Segunda cuestión. Son textuales. Renunciar a cualquier incremento de impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no queremos una subida generalizada de impuestos. Pero renunciar a cualquier subida de impuestos… Yo no sé si se lo han hecho otros compañeros. Se lo voy a recordar. ¿Y yo qué hizo el Partido Popular cuando llegó al Gobierno en una situación de crisis económica? Pues, ya no se lo voy a recordar. No renunciaron a cualquier subida de impuestos. Sinceramente, no lo hicieron. Y, por tanto, nosotros, nosotros, por ejemplo, se lo digo sinceramente, nosotros, cuando el Partido Socialista y Podemos insinuaron que se iba a suprimir la exención de la sanidad y de la educación privada del impuesto sobre el gobierno añadido, les comunicamos que aquí no nos iban a encontrar. Porque en esta situación es una grave equivocación. Ahora, entre esto y renunciar a cualquier subida de impuestos, pues no nos parece sinceramente realista. Eliminar la duplicidad o los gastos superfluos. ¿Quién puede estar en desacuerdo en esta afirmación? Nadie. Ahora, cuando ustedes me ponen en el mismo punto de acuerdo o de forma similar o, como ejemplo, lo que se hizo con la reforma de la Cora, entonces ya hemos perdido cualquier tipo de sintonía. La Cora fue una gran operación de marketing del ministro Montoro sin ningún tipo de consecuencia y de forma absolutamente poco respectuosa con las competencias autonómicas y municipales. En todo caso, vamos a votar en contra de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Bell.